Hola a todos, bienvenidos a este canal. Te voy a contar rapidito que una de nuestras amigas está teniendo dificultad remallando piezas que tienen curvas. No te muevas porque en este video te voy a mostrar como trabajar en esas curvas con la overlock y también te voy a regalar unos truquitos para que tu experiencia remallando curvas en tela plano o tela de punto no sea estresante. Soy Jennifer Magali, quédate y no te olvides de suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la cajita que está debajo del video. Bueno, vamos a empezar ya y para este tutorial voy a usar dos tipos de tela, la tela plana y la tela de punto. Voy a empezar primero con la tela plana. Esta es una tela que no se estira por el tipo de construcción que tiene y acá lo importante es saber dónde poner el alimentador diferencial y algunos estarán preguntando, pero Jennifer Magali, ¿cuál es el alimentador diferencial? No te preocupes, yo ya les hice un video donde les explico cómo funciona esta función de la máquina. Si no lo has visto, te voy a dejar el link debajo del video para que lo veas después. Pero básicamente es esta palanquita que está acá y es la que se encarga de mover la tela. Ahora, para la tela plana el alimentador diferencial generalmente se pone en 1.0. ¿Ok? No te distraigas por favor porque toda esta información que te estoy dando es muy importante y si te está gustando no te olvides de dejarnos un like. Ahora, el largo de puntada lo voy a dejar entre 3 y 4, el ancho de puntada lo voy a dejar en 5, la cuchilla está activada y la uñeta de puntada está colocada en la máquina. Y bueno, aquí no les voy a decir cómo poner la atención porque solamente les estoy enseñando cómo remallar una curva. ¿Ok? Para este tutorial voy a remallar dos tipos de curva. La curva hacia afuera y la curva hacia adentro. Primero voy a empezar con la curva hacia afuera. Bueno, empiezo desde el extremo de la tela, desde este extremo de acá y lo voy a colocar debajo del prensatela. Aquí voy a usar la cuchilla que está aquí. Voy a usar esta cuchilla como guía. A medida que la tela va entrando, me voy a asegurar que el borde de la tela vaya pegado al borde de la cuchilla o si ustedes quieren puede ir justo debajo de la cuchilla. Y al principio entonces voy a avanzar muy despacito y bueno ya con la práctica ustedes van a poder correr. Pero ahora lo voy a hacer despacio para que ustedes puedan ver. Ahora, si sienten que la tela se está desconectando de la cuchilla, van a dejar de coser y van a levantar el prensatela para acomodar la tela justo debajo de la cuchilla y así van a ir avanzando hasta que terminan de remallar. ¿Ok? Finalmente así es como se va a mirar el remallado de una pieza que tiene una curva hacia afuera. En el siguiente ejemplo voy a remallar una pieza que tiene una curva hacia adentro que es esta de acá. Aquí igual que en el anterior ejemplo voy a empezar desde un extremo de la tela teniendo en cuenta a la cuchilla como guía. Vamos a buscar nuestra cuchilla, está aquí. Entonces vamos a poner nuestra tela debajo del prensatela justo al borde de la cuchilla. ¿Ok? Ahora ustedes si quieren lo pueden poner un poquito más adentro, justo debajo de la cuchilla, también es otra opción. Al borde de la cuchilla, debajo de la cuchilla. ¿Ok? Porque tenemos a la cuchilla como guía. Ahora voy a empezar a remallar muy despacio, voy a avanzar solamente un poco y luego voy a parar. ¿Por qué? Porque aquí el truco es hacer que el borde de la tela esté recta. Y la manera en como lo vamos a hacer es haciendo pliegues en este otro lado de la tela para que el borde de la tela tenga una posición recta. ¿Ok? Entonces seguimos remallando. O aquí también ustedes pueden guiarse mirando la placa de la aguja, que es este metal que está acá abajo. Y más o menos la tela va a cubrir este metal cuando está remallando. Y al cubrir el metal, la tela va a formar un rectángulo en el metal, este de acá. Ahora, cuando ustedes ven que el rectángulo ha desaparecido, es porque la tela lo está cubriendo mucho y eso quiere decir que la tela se está moviendo muy a la derecha. Entonces no está, el borde de la tela no está recta, entonces tienen que acomodar la tela antes de que sigan remallando. ¿Ok? Eso es otra manera como ustedes lo pueden hacer. Y bueno, terminando de remallar, finalmente así es como se ve una pieza de tela con una curva hacia adentro. Ahora vamos a trabajar con la tela que se estira, que es una tela de punto. Por supuesto, esta tela es diferente a la anterior por el tipo de construcción que tiene. ¿Ok? Y acá yo quiero que ustedes estén muy atentos porque vamos a hacer un cambio. No les voy a decir en este momento porque quiero que ustedes lo miren. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar la tela y vamos a seguir la misma técnica que estábamos siguiendo con las otras telas en los ejemplos anteriores. ¿Ok? Vamos a empezar primero con la tela que tiene la curva hacia afuera, la tela que se estira, la tela de punto con la curva hacia afuera. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Vamos a agarrar el comienzo, un extremo de esa tela y lo vamos a poner debajo del prensatela justo al lado de la cuchilla. O si ustedes quieren lo pueden poner justo debajo de la cuchilla. ¿Ok? Y van a empezar a coser despacio. Vamos a usar la cuchilla como guía para poder remallar esta tela. Entonces empezamos a remallar. Si la tela se está moviendo, dejamos de coser, levantamos el prensatela y agarramos la tela y lo colocamos justo al lado de la cuchilla. ¿Ok? Lo acomodamos. Entonces seguimos remallando, seguimos remallando hasta que terminemos. Y luego así es como nos va a quedar esta puntada en una curva hacia afuera. ¿Ok? Pero acá yo quiero que ustedes presten atención y miren qué es lo que está pasando en la costura. Acá lo que estamos viendo es que se está formando unas ondas en la costura y realmente esta costura no se ve muy bien. Imagínate si fuera la costura de la manga, la manga se miraría toda suelta y pues tu proyecto o la pieza que has creado no se miraría muy profesional, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es el alimentador diferencial, que es esta palanquita que está acá. Cuando tú mueves el alimentador diferencial, dependiendo en el lugar que lo vas a poner, tú le estás diciendo a la máquina con qué tipo de tela estás trabajando. Sea una tela plana o sea una tela de punto, ¿verdad? Ahora, anteriormente estábamos trabajando con una tela plana, por eso lo pusimos en 1.0. En este momento no hemos trabajado con una tela plana, hemos trabajado con una tela de punto. Pero yo lo he dejado en 1.0 para que ustedes puedan notar la diferencia, para que puedan ver cómo sale la costura si lo dejamos ahí. Ahora, para arreglar esa costura lo que tenemos que hacer es mover el alimentador diferencial más arriba, ¿ok? Cuanto más se estira la tela, el alimentador diferencial se va a acercar más al 2.0, ¿ok? Ahora, para el siguiente ejemplo, lo vamos a mover ahí y voy a empezar a coser para que ustedes se den cuenta cómo luce la costura cuando tenemos el alimentador diferencial en el lugar correcto. Una vez que tenemos el alimentador diferencial colocado en el lugar correcto, voy a coser y así es como me va a quedar. Esa es una costura plana. Voy a poner el otro ejemplo que hicimos anteriormente para que ustedes puedan notar la diferencia. Ahora, ustedes me estarán preguntando, Jennifer Magali, pero ¿cómo sé yo dónde poner el alimentador diferencial? ¿Cuándo estoy trabajando con una tela que se estira? La regla de oro es que cuanto más se estira la tela, el alimentador diferencial tiene que ir más cerca al número 2, ¿ok? La única manera en cómo tú vas a poder observar, vas a poder ver si ese tipo de puntada está funcionando para el tipo de tela con la que estás trabajando, es agarrando un pedazo de tela que vas a usar para tu proyecto y empezar a coser y mirar no solamente la tensión, sino si el alimentador diferencial está colocado en el lugar correcto para ese tipo de tela con la que vas a trabajar. Eso te va a ahorrar mucho dinero y también un montón de tu valioso tiempo. Y bueno, como último ejemplo, vamos a remallar esta curva hacia adentro en esta tela que es una tela de punto que se estira, ¿ok? Acá vamos a seguir la misma técnica que hicimos con la tela plana. Vamos a poner el extremo de la tela debajo del prensatela, justo al lado de la cuchilla y acá nos vamos a asegurar que el borde de la tela esté en línea recta, ¿ok? Y para hacer eso vamos a acomodar el extremo de la tela, vamos a crear un pliegue. De esa manera el borde de la tela va a tener una línea recta y vamos a seguir remallando hasta que terminemos de remallar y así es como nos va a quedar. Asegúrense que el alimentador diferencial para este tipo de tela, que es una tela de punto, esté en el lugar correcto. Y bueno, si este video te pudo ayudar, regálanos un like. No te olvides de suscribirte haciendo clic en la cajita que está debajo del video. Te invito a que nos visites en nuestras otras redes sociales para más contenido y ahora acompáñame en el siguiente video. Un beso para todos ustedes.